¡Suscríbete al canal! Estoy descendiendo la parte de atrás y hay otra en... ¡Cómíralo! ¡Mírala! ¡Entró! ¡Entró! ¡Vuelve a atacar! Ahora sí que sí, no ando más. Desde aquí voy a dar comienzo a la sesión. Así que, nada, vamos al lío. ¡Muy buenas, chicos! Bienvenidos a una nueva aventura de Travesía Rural. Mirad, mirad qué pasada donde me encuentro. ¡Qué puñetera pasada! Río Pequeño, Río Ratonero. Ya sabéis que es una de las cosas que más me gusta. Pescar este tipo de escenarios. Para mí es brutal, la verdad, porque suelen ser escenarios bastante técnicos de pescar. Me gusta mucho lanzar a ballesta. Y es por eso por lo que me gusta este tipo de escenarios. Aquí es verdad que estamos en un trámito que está bastante abierto. Es un tramo que no conozco. Es un tramo que voy a venir a investigar y vamos a ver si hay población o no hay población de truchas. Son en torno, ya sabéis, que no me gusta madrugar. Son en torno a las once y media, doce de la mañana. Y bueno, me voy a cambiar. Quiero pescar la vinilo. Quiero ver si este río mueve peces a vinilo. Ya sabéis que este año estoy enganchado a la pesca de vinilo. Y vamos a dar la caña. Tengo un poco abandonada la cucharilla. Quiero ver qué se mueve a vinilo. El agua está un poquitín, un poquitín tomada. Pero creo que esto puede hacer que entren las grandes piezas. Así que nada, chicos, no me entretengo más. Deciros por último que si me queréis acompañar en esta aventura, ver conmigo y conocer este nuevo tramo de río que no conozco para nada y ver qué soy capaz de sacar aquí hoy, no os perdéis el vídeo. Vamos a dar las cañas. Venga, a por ellas. Tengo unas ganas terribles de meter los vinilos a este río. Tengo unas ganas terribles de hacer una sesión, de castigarme bien hoy. Vengo con fuerzas. Quiero, 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 quiero comerme bien de tramo y castigarme, de verdad. Que acabes reventado. Vengo con muchísimo power hoy. Pues antes de comenzar a bajar con la sesión de spinning, estoy aquí al lado del coche. Tengo muchísimo mono y voy a pegar unos lances a esta poza que está preciosa. Aunque veo que han metido palas por aquí, por este lado, pero está preciosa. Quiero saber si hay actividad de los peces o no porque sé que en esta poza tiene que haber alguna. Y si no, pues comenzamos a descender, que descenderé unos 40 minutos. Así que nada, voy a pegar unos lances primero aquí antes de pegarme la jupa. ¡Qué buena! Se soltó. Se soltó, chavales. ¿Cómo lo sabía yo que aquí estaba? O sea, una trucha de unos 45 o así, ¿vale? Ni lo dudo atacar a nuestro Yellow Tiger. Se ha soltado, se ha soltado. Bueno, sí que hay actividad como me imaginaba. Así que nada, parece que no pinta mal el día. Ahora sí que sí, no ando más. Aquí voy a comenzar la sesión. Está bonito para allá abajo, pero desde aquí voy a dar comienzo a la sesión. Así que nada, vamos al lío. ¡Qué bonito está esto! ¡Madre mía! ¡Qué bonito está! ¡Míralo! ¡Qué bueno! ¡Pepinas, chavales! ¡Al primer lance! ¡Suave, suave, suave, suave! ¡Suave! ¡Qué buena! ¡Qué bonito ataque! ¡Buah! ¡Se me ha partido la goma de esa cadera! ¡Al primer lance, tío! ¡Dentro! ¡Pepinón! ¡Pepinón! ¡Mirad cómo ha tragado nuestro vinilo! ¡Ni se lo dudó! ¡Qué bonito ejemplar! ¡Qué tamaño, macho! ¡Al primer lance! ¡Increíble! ¡Venga! ¡Adiós! Bueno, chicos, ¿qué deciros? ¡Primer del lance que damos! ¡Sale por nuestro vinilo! ¡Sale pero como una loba! ¡Me ha partido la goma de la sacadera! ¡A ver si la puedo apañar! ¡No comienza nada mal esta sesión! ¡Después de la chaqueta que me he dado a andar! ¡Venga, voy a ver si arreglo lo de la sacadera! ¡Y seguimos! Se ha levantado un aire de la leche Se ha levantado un aire de la leche Llevo un rato sin ver picadas Y es que pozos como este había que ver picadas sí o sí O sea Pozos como este no tenían que fallar Y me están fallando Y creo que es porque ha cambiado la presión Pero bueno, creo que algunas se pueden engañar Es que estos pozos son perfectos O sea Aquí no hay opción Aquí tiene que picar Aquí está fijo Y ni viene siguiendo Ni se las ve Y creo que es por eso Porque ha cambiado la presión Se las ha quitado la agresividad Dos monedas De todas maneras No voy a perder la esperanza Porque sé Que de algún lado la voy a engañar Y más en estos sitios Que están Prácticamente sin pescar Están bastante vírgenes No hay pisadas Y bueno Es que es el pozo de ella Mírala ¡Qué tuchón! ¡Ay, qué tuchón! ¡Dios mío! No te sueltes No te sueltes ¡Qué buena es! Chavales Mira si antes estábamos diciendo Que alguna engañamos ¡Uh! ¡Qué pez! ¡Qué pez más bonito, macho! Dentro ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué pepinaco, chavales! ¡Qué pepinaco! Al Yellow Tiger Otra vez Una presa de unos 50 y Más o menos de Kilo 200 Kilo y medio Así La voy a mostrar Y rápidamente al agua Vaya pepina Vaya pepina Y antes decimos ¡Qué pepinón! ¡Qué pepinón! ¿Eh? Auténtica pepinón Para un río pequeño No me entretengo más Lucha Al agua Madre mía ¡Qué jamela! Para un río pequeño ¿Eh? Ahí la lleva Ahí se ha quedado la tía ¡Uh! Increíble Ahí a la huevita A descansar Vaya jame el gol ¿Eh? ¡Uh! Bueno chicos Por la tercera pica del día Muy buena pieza Aquí la tenemos descansando ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! 50 ahí tendrá Para un río pequeño como estos Es una trucha de muy buen porte Muy buen porte Se ha brindado una pelea muy buena Tendrá en torno a Kilo y medio Así esta pieza Vamos a seguir A ver si encontramos alguna más de esta Ahora cuando haya descansado un poco La voy a dar un toque Para que veáis como sale zumbando La hemos dejado un poquito descansar ¿Eh? ¿Qué veis? Vivas como Vivas como Salió de este bonito pozo Incluso puede haber otra Vamos a ver si Si tenemos esa suerte Albergar Puede albergar otra pieza como esta No os fijéis nunca De los ríos pequeños Os pueden sorprender A mí me encantan pescarles Puede ser que se estuviese despediendo La parte de atrás Y haya otra en ¡Míralo! ¡Oh my god! En el mismo sitio Otra pepina Si lo vengo diciendo Chicos Si lo vengo diciendo Que podía haber otra Que era un pozo muy bueno Yellow Tiger no defrauda Chavales ¡Qué buena pieza! ¡Qué buena pieza! Venga vamos a ver si La voy a meter en esa cadera Hombre Es muy bonita pieza Dentro Mira que lo venimos diciendo ¿Qué tamaño chicos? En el mismo sitio Cerca de los 40 Vaya tela Vaya tela Qué bonitas Están súper tranquilas además Mirad cómo se va esta Bueno chavales No es que lo diga yo Ya lo habéis visto En el mismo pozo Os estaba diciendo Que es muy bueno Puede haber otra Y efectivamente Se nos ha tirado Un poco más pequeña Pero una pieza De muy buen porte Vamos a ver Porque en el cabecero O a la mitad Incluso podría haber Una tercera Así que nada Vamos a seguir Pegando unos lances A este bonito pozo Con Yellow Tiger No defrauda Fijaros que son colores vivos ¿Eh? Y cómo lo atacan Aquí es más probable Porque cubre menos ¡Mírala! Hablando de la reina La reina de Roma Os lo estaba diciendo Es más probable Porque le ven mejor Ya se salen del pozo A atacar No es su grande Es una trucha bien guapa Y bonita, bonita Así te cojo con la mano Come el mille en el vinilo A ver si se suelta No se va a soltar Están bien gorditas ¿Eh? Gorditas, gorditas Venga Adiós Habrá que pescar los parados También Aquí se veía Que cubría un poquito menos Y si de estar atacando Están aquí Estaba claro Vamos a seguir dando caña Chicos Espero que os esté gustando el vídeo Si es así Y has llegado hasta aquí Manita arriba Inscrebiros al canal Porque como siempre digo Es la única manera Que tengo de saber Que el trabajo está bien hecho Y que me dé fuerzas Para seguir con esto del canal Porque la verdad Es que este año Como digo Ando un poco flojo de ellas Así que De vosotros depende amigos Que me deis fuerzas Venga Vamos a seguir Este sitio de allá también Dentro de una tabla Este sitio de allá Mira la mía La viene 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 Ahí se dio la vuelta ¿La veis? Es que igual sin gafas No la veis vosotros Como sabía yo Que era sitio de allá Vamos a ver Ya no Ya no Se llega un tramín Que no estoy viendo picadas No veo picadas Y no veo picadas Me he dado cuenta Que está el camino Al lado del río Y que de vez en cuando Me voy encontrando Alguna huella Y además muy reciente Creo que esto está pescado De ayer Pero bueno Intentaré llegar A algún punto Que no haya llegado El ayer Y nada Y a ver si las que se le han dado la vuelta El ayer Me entran a mí hoy Pero vamos pescando Prácticamente Detrás de alguien Bueno El río es de todos Como siempre digo Venga Hay que pelearlo Se le quité de la boca Y se ha quedado Mira Se deja caer Se deja caer Que buena es Vamos a tirárselo otra vez Aquí va Ahí 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 va Sí 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 Si se viene aquí A la orilla La tía Vamos a lo mejor Y ahora Se lo paró Qué buena es Se le paraba A ver si se le comía En parado Y no se le ha querido Ahí la va Otra vez Ahí se le bailamos Ya no le ha hecho ni caso Qué bonita Qué bonita Cómo salió Salió de ese agujerín Salió de ese agujerín Qué pepinón Y está pescado de ayer Pero igual no está pescado vinilo Qué pepinón Qué bonita Mírala, entro Volvió a atacar Qué guapa es Vamos a cadena, hombre, ya el peña que está fuera La tengo rota Qué pepinón Dentro, chavales Volvió a atacar Y eso que está pescado de ayer, eh, chicos Yellow Tiger, amigos Increíble Cómo las engaña Qué deciros de esta pieza Increíble, no la entretengo más 48 vasitos Increíbles, amigos Ahí va Al pocito Otra bonita suelta ¿Lo habéis visto? Atacó una primera vez, no se enganchó Y a la segunda volvió a atacar Como una campeona Y esta vez sí que se tragó nuestro virilo Así que nada, a pesar de que está pescado de ayer Estamos consiguiendo alguna captura Vamos a seguir porque la cosa está dura Pero bueno, yo confío que alguna otra tocaremos Venga, que todavía queda tarde Míralo, qué bicho Qué bicho Mira qué bicho Tres kilos tiene Tres kilos tiene Madre mía Madre mía A ver si ataca, a ver si ataca Tres kilos tiene esa pieza ¿Dónde estaba, chavales? En su sitio Y no le atacó bien, eh Así que increíble, chavales Vaya pedazo de pepina Calculo que tendría cerca los tres kilos Salió a tacón, medio mordió Luego volvió a por él Increíble Aquí se ve que el río No le han tocado, no le han dragado Está más difícil de pescar Y parece que aquí ya no ha llegado No hay pisadas Y hay alguna que está puesta Así que nada Vamos a ver si esto continúa así Estoy viendo La estoy viendo, chavales Tendrá tres kilos Vamos a ver si quiere nuestro virilo Tendrá tres kilos Eso son barbos Va, va, va Ay, qué bicho Ay, qué bicho Se ha dejado caer Sí que era así Y no le ha mordido Se ha puesto otra vez Se ha puesto otra vez Mírala Ay, qué bicho es Ahí está puesta la tía Es grandísima esta trucha Buah No mal Para este río es grandísimo Ahí está puesta Está depredando, eh ¿Cómo no nos ha comido el vinilo, macho? Vamos a ver Ahí va, ahí va, ahí va Y no le muerde Otra vez que se ha espantado Nada, eh Bueno, chicos Pues hasta aquí la aventura de hoy He de deciros que acabo de llegar Acabo de encontrar a la persona que iba delante mío Bueno, es un suscriptor, además No quiere salir a la cámara Que le da mucha vergüenza Ahí está Y nada, eh Pues oyes Esto es así Hoy he ido pescando detrás de este chaval Como digo, un fiel suscriptor del canal Aún así he movido peces Yo creo que para ir pescando detrás de alguien no ha estado mal He recorrido bastante kilómetros Yo pensaba... No va a tener tantas narices En algún momento habrá llegado a punto Que no haya llegado Pero sí Sí le ha echado narices Se ríe Sí que le ha echado narices Y ha llegado... Mira, ahora le acabo de coger Así que nada Yo creo que para este mini capítulo Esta mini aventura Con los vinilos En este bonito río Como podéis ver Vamos a despedir el capítulo Deciros chicos Como siempre Por favor Por favor Like al vídeo Si me estás viendo por primera vez Te animo a que te suscribas al canal ¿Por qué? Porque me da mucha fuerza Para seguir haciendo vídeos Es mi vitamina De verdad Os lo digo de verdad Así que nada chicos Deciros por último Que nos podéis seguir en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y nada Hasta la siguiente aventura Hasta la próxima compa Chao